Ahora, por precaución, teniendo en cuenta la subida del río y el tema de emergencia, junto con el ejército procedimos a evacuar la escuela. La escuela, digamos, se puede acceder cuando el río tiene una altura inferior a 7 metros y medio. Es decir, que hoy por hoy el río está llegando a los 10 metros 50, es decir, que es casi imposible llegar hasta la escuela. En nuestra matrícula de este año 2017 tenemos 72 alumnos y en la escuela somos nueve personas, contando personal de servicio, una maestra de educación para el trabajo, que es la única área, digamos, especial que tenemos dentro de la institución. Estamos con una crecida del río en 10 metros 30, creciendo a 7 centímetros por hora, con cerca, con 13 familias entre evacuadas y auto evacuadas. Entre estos inconvenientes tenemos el problema de la escuela Jacobo Lenusa en el paraje Las Correderas, que allí se evacuó con el ejército argentino, el reconocimiento a esta fuerza, pero los chicos están teniendo clases en la escuela especial número 14 de prestado. Allí están siendo atendidos por los docentes, por su director. La visita de la señora ministro de Educación, del señor presidente del consejo, para ponerse al tanto, para atender esta cuestión climática, natural, que nosotros no podemos controlar, sí prevenir. Y bueno, así que reconozco la presencia de las autoridades de la provincia, que aquello que dice nuestro gobernador no solo se proclame, sino que se lleva a la práctica, al lado de la gente, y especialmente en este momento difícil. Gracias.